bueno tenemos en este precioso día lleno de un frío sabroso noche un sabroso día como hoy bueno no vamos a decir el día porque cada día trae su propio afán y cada día trae su propia delicia hoy que estamos preparando chef una paella paella y para él no sólo para ella listo cuéntenos un poquito de lo que trae la gran paella de hoy la paella trae pollo trae anillos de mar trae camarones calamares mejillones pimentón mucha cebolla vino y mucho amor que bien y el principal ingrediente es el amor el amor bueno amigos tenemos la paella perfecta este su preparación o sea su inicio más adelante vamos a ver cómo nos queda la que que nombre aparte de paella podríamos darle paella como mana del cielo 305 244 camarón 6 7 4 5 bueno los camarones o qué delicia camarones 3 0 5 2 4 4 6 7 4 5 y tenemos una nueva línea 7 8 6 4 4 2 0 9 7 2 puede usted llamarnos si estamos entregando completamente free el delivery 3 0 5 2 4 4 6 7 4 5 y el 7 8 6 2 4 4 6 7 2 2 4 4 0 9 7 2 para ella y para él